Bueno, estamos aquí, ¿ok? Y el que alguna vez escuchó esta canción, puede cantar conmigo. Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime a qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí que me prefieres ¿Cómo dice? Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque vas a mirar Yo quiero comerte toda Vete a las a medias, a te beso toda Quédate tú mismo y te vas toda No por tu ninguna tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Vete a las a medias, a te beso toda Quédate tú mismo y te vas toda Te tienes cerca y yo te amo toda Yo te amo toda Quédate papi, rápido y lento Se le diste a tu movimiento Y aunque hay veces que yo te miento En las noches se me noto lo que sé Quédate diciendo que somos años Páles entre nos comemos como si fuésemos a mi mal Es lógico que me reclamo Y sabes que si estoy con él me llamo y desamoro Saben que como yo no hay yo Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos el reloj Y que cuando ya te hablo tú te imaginas Yo ya lo descubrí Tú eres para mí Yo soy para Baby, quédate aquí Más cerquita de mí Él no me da Tú quieres comerme toda Él me lo sabe y a tú me besas toda Quédate conmigo en ti Se jade acá Yo voy a una sola y llamo a toda Tú a verme toda Baby Ok, ok, ok Estamos encendidos, ¿no? Vamos con esta Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama esposándola Dice que aquí se quiere quedar Se suerte en nueve posiciones y la veo Yo lo sé Como coge con novia Eso es lo que a mí me corre Que soy muerta que te quito Pa' ti No puedes saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Cuarde No te quiero pa' No te quiero pa' Nadie No te comparto con nadie Amando el malo cuando te roban Y el tu cuerpo anda buscándote Yo te quiero pa' No te quiero pa' Nadie Solita pa' Y no te comparto con nadie Amando el malo cuando te roban Y como loca anda buscándote No te confunda con mi flow Rosario, tijera Que por más que parezco mala No te quiero pa' Cualquier No soy la más que le mete Tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete Lo de esta mamacita No te quiero y queda Ningún rebotón No queda en la risa Pa' tu habitación Voy a llevarte preso Mi feliz de acción Va a sentirme en tu huevo Y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa? Que te causas tanta tristeza Te llena de dudas Te da dolor de cabeza Si peleas conmigo Lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos Lo hacemos sin la riqueza Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto La mano armada fue que te robé Quiero que cante más fuerte conmigo el que se lo sabe Que se escuche lejos, lejos Que digan ¿Qué está pasando allá? Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!